No se pasa un solo día Que no quiere estar contigo No se pasa ni un minuto Que no añore tu calor Me haces falta toda tu Sentir tu respiración Impregnarme de tu aliento Empaparme en tu sudor Mi pecado Es despertarme arropado Con tu desnudez Es adueñarme del cuerpo Que de otro dueño es Eres mi vicio mejor Mi mayor necesidad Mi pecado predilecto Mi mentirosa verdad Eres mi mejor error Mi más falsa realidad Eres descaradamente Toda mi felicidad Y es que los labios que mejor besan Son los ajenos Y es que los frutos del otro muerto Saben muy bueno Argemiro Jaramillo Mucho corazón Ante los ojos del mundo Tú eres la mujer de otro Pero ante mis propios ojos Eres mía y nada más Eres mi muerte en la cruz También mi resurrección Un pecado del que no quiero arrepentirme jamás Mi pecado Es saber que aunque no debo Soy adicto de tu amor Es sentir que toco el cielo Cometiendo un grave error Eres mi vicio mejor Mi mayor necesidad Mi pecado predilecto Mi mentirosa verdad Eres mi mejor error Mi más falsa realidad Eres descaradamente Toda mi felicidad Y es que los besos que mejor saben Son los prohibidos Y es que el amor con peligro Es mucho más divertido